hoy día miércoles 18 de agosto una nueva entrevista en formosa fútbol y en el día de hoy vamos a estar hablando con un goleador que tuvo el fútbol más precisamente de clorinda pasó por formosa pero su carrera más importante la hizo justamente en clorinda hacemos referencia a marcelo el rifle adorno que dentro de un ratito va a estar con nosotros para hablar de toda su carrera en el fútbol tanto de clorinda estuvo jugando afuera y también en el fútbol famosa capital te mostramos como siempre la camiseta de primero de mayo ahí está la camiseta de del 2005 réplica de la gente de débil indumentaria deportiva como así también la camiseta de los 80 años de chakra 8 que estamos sorteando y que dentro de unos días ahí lo vemos a cachorrojas que tenemos que ir a buscar la que usó en román futsal que vamos a estar sorteando para vos marcelo portillo lo vemos que se suma mucha gente marcelo portillo justamente fue compañero de marcelo adorno en el club esportivo patria así que es mucho para hablar en el día de hoy ahí ya lo vemos conectado a marcelo no no podemos pero ya vamos a realizar la conexión así que vamos a intentar estas cosas suelen pasar así que ahí está ahí hicimos y que seguramente ya estará aceptando para comenzar a hablar de toda su carrera deportiva ahí se pudo enganchar mejor sin la cabeza cortada así que ahora un saludo a la distancia a marcelo no es que sea chupa media pero sabe que a pesar de que jugaste poco acá siempre nos veíamos cuando venías a jugar con los equipos de clorinda con los con la tético laguna blanca así que un aprecio hacia vos que tal javier se me escucha bien verdad de lujo que tal javi un saludo para vos para la gente que se está conectando ahora y para la que lo va a ver después grabado seguramente la verdad que un gusto muy grande una alegría muy grande el que el que te acuerdes de mí el que se sigan acordando de mi persona en cuanto a lo que hice en el fútbol verdad gracias a dios creo que coseché muchos amigos y bueno está a la vista el que te siga acordando después de tanto tiempo la verdad que es una alegría muy grande para mí siempre se dice que si uno se acuerda de de alguien es porque dejó algo positivo en el en el fútbol yo me acuerdo obviamente de tus goles de tu forma de de jugar también tomó memorex así que ando bien de de la memoria por eso eh ayuda pero lo importante es como uno es como persona y eso es lo que uno eh rescata y hace que aprecie a la otra no así así ahora está viendo a marcel portillo mando un saludo al cabezón una gran persona me ayudó muchísimo en 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 mi año y monedita que estuve ahí en en patria él roly la verdad que fueron personas espectaculares en en ese paso en ese equipo tan grande como como es patria si siempre digo que lastimosamente eh los dirigentes que todavía tiene patria con eh Ramón y Arturo Perelli a la cabeza no saben todavía lo grande que que es patria lastimosamente eh manejan eh patria como la gran palmira de paso le hacemos publicidad gratis nunca se dieron cuenta eh nunca se lograron ver lo que es patria y lastimosamente por el manejo de ellos así hoy está patria eh una sede abandonada sucia le dieron un terreno eh para que construya el estadio pero hay galpones de la gran palmira una vergüenza la verdad que patria cada vez peor los años pasan Ramón Perelli se va poniendo más grande y patria cada vez se va haciendo por las cosas de la vida ¿no? patria y sol de américa los dos tienen un predio eh uno al lado del otro sol de américa hizo un estadio magnífico sigue trabajando la cancha auxiliar los vestuarios y el predio patria bueno galpones de de la gran palmira y dicen que eh bueno si eso no hace daño a un club que es pero eso es otra cosa bueno Marcelo eh camisita para la ocasión ya sí remera nomás peinadito todo justamente estaba hablando con mi señora después le mando un saludo grande también allá me dijo le dije yo que si remerita camisita me dijo camisita porque todos usan remerando se le mandé camisita eh ya ya un hombre de padre de familia eh ya eh digamos que echaste raíces ahí en en Paraguay en Fernando de la Mora creo que estás bueno cerquita de de Mariano Roca Alonso Mariano Roca Alonso acá cerca de cerca de 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 Clorinda digamos eh en la época antes de la pandemia iba casi todos los fines de semana a saludar a mi mamá a mis hermanos a una de mis hijas que está ahí eh de paso le saludo también a mi a mis tres amores que están ahí en Argentina que son Lara Luana y Antonella eh y bueno que seguro están mirando porque estaban desde hoy temprano ya haciendo propaganda por todos lados mi papá va a salir en el Instagram y estaban ahí eh buscando el varón tengo cinco nenas así que no me salió el goleador voy a tener que formar un equipo de futsal femenino eh para competir así que estudié ya me recibí sin que tome a mal ¿qué edad tiene tu señora? eh ella tiene cuarenta y uno ah bueno o sea que hay tiempo hay que ojalá que buscando buscando no salga otra nena lo único que no que no mandó la pólvora para buscar varón ahí me salieron todas las nenas salió salió con la pólvora mojada sí sí pero como te digo ahora el fútbol femenino se está profesionalizando así que alguna capaz que me sale goleador también exactamente eh Mariano Roque Alonso es pasando el puente Blasgaray a la derecha la primer ciudadano en realidad abarca una parte grande yo estoy cuando venís hacia pasas el puente venís como para ir a Asunción hay una un viaducto con una rotonda grande más o menos por ahí cerca o sea que cerquita del puente o sea que de derecho va para Luque desvío bueno a la derecha ya comienza Mariano Roque Alonso en 20 minutos está en Clorinda ¿no? sí media hora como mucho ¿se extraña Clorinda Marcelo o no? se extraña la verdad porque en todo este año de pandemia no pude ir a saludar a mis amigos a mi familia que es con lo que yo siempre estuve muy arraigado mis amigos y mi familia son los más importantes siempre es más dejé de jugar en Formosa justamente porque no podía ver a mi hija más grande y tuve un problema ahí entonces tuve que volver a a Clorinda me acuerdo que estaba entrenando con San Martín estaba bien el profe en ese momento estaba creo que el profe Chaparro me quiso siempre siempre me quiso llevar a San Martín nunca se pudo y cuando cuando pude bueno hubo unos problemas familiares que que tuve que solucionar y no era ni habían dicho el señor Velota había dicho de que de que yo no quise jugar que le puse mucho pero que era que quería mucha plata y en realidad no fue eso sino que fue es más fui por mucho menos plata a jugar en 17 de agosto el torneo argentino sé estábamos en el mismo grupo y yo lamenté el no poder estar en San Martín porque estamos un buen equipo teníamos un buen equipo es más a los dos años ascendió al argentino al año creo ascendió al argentino así que hubiese hubiese estado seguramente en ese grupo bueno por ahí los manejos que que tuvo siempre San Martín creo que hoy no te arrepentirías de San Martín así que bueno vos sabrás bueno famoso el caso de Ramón Pedro Ortiz todo lo que lo que él pasó creo que jugó con Bonpatria Ramón o creo que llegó después que que vos creo que estuvo con vos bueno todo lo que él lo que él pasó creo que hoy ya no te estarías arrepintiendo bueno Marcelo cerquita de de Clorinda por ahí sin pandemia uno agarra y en media hora está ahí llamás a las 11 de la mañana ¿qué hacemos? venía a comer bueno 11 y media está ahí bueno hoy lastimosamente todavía no se puede ¿no? sí es así es más tengo un grupo de amigos con los que estábamos en un equipo de mayores de 35 de 9 veteranos ahí de Clorinda y cuando me tocaba nos tocaba jugar me llamaban me avisaban y iba a jugar y volvía pero ahora ya ahora no se puede pero bueno ojalá que pronto con todo el tema de la vacunación y demás cosas se abra la frontera y ya de a poquito podamos de nuevo retomar ese ritmo ¿no? de ir a ver a la familia por lo menos que es lo más importante siempre ¿y te sentís a gusto en Mariano Roca Alonso? sí sí ya me tocó vivir aquí un año y monedita cuando vine a a entrenar en Cerro Porteño estuve entrenando por más de 6 meses tuve una pequeña lesión en la rodilla eh me aguantaron un poquito hasta que me recuperé cuando íbamos a hacer todo el tema de la ficha me volví a lesionar y y ahí ya no 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 pude quedarme no pude jugar un partido oficial pero sí estuve prácticamente casi un año donde conocí a Sergio Aquino que luego jugamos el popular Patito exactamente eh donde después jugamos juntos en la selección de la Una Blanca que salimos campeones del de un provincial que el premio era un viaje a Cuba y todo eso ahí jugué con él tuve la suerte de jugar con él de de hacerme muy amigo y hasta ahora cuando vine aquí a Asunción eh fuimos a no recuerdo con mi señora fuimos a a algún lugar y pasamos por enfrente de la cancha de Libertad y le dije vamos a parar voy a ver si está un amigo mío acá jugando si está todavía lo quiero saludarle paré estaba entrenando Libertad le dije al de seguridad que yo era amigo de Sergio y me dijo que esperé un ratito esperé creo que cinco minutos eh lo llamó y yo pensé que él iba a venir y me hicieron entrar en el vestuario estuve con él con Omar Molina eh creo que estaba el pelado que jugó en en Newell en muchos lugares no recuerdo el apellido el Cholo Guiñazú el Cholo Guiñazú un montón estaba ahí hablé con ellos eh eh y era habían pasado casi diez años que no lo veía a Sergio y me dio su número me regalaron una camiseta la verdad que un tipazo un fenómeno de persona una humildad terrible y que es lo que hace que que sea aún más querido y más grande acá en Paraguay y la verdad que que sí me siento muy bien en Paraguay tengo una familia hermosa eh mi señora que me apoya en todo lo pequeño grande o cualquier locura que se me ocurra eh y creo que como te digo la familia siempre es el motor de uno y y después también los laderos son los amigos eh creo que eso es lo más importante que hay y acá en Paraguay tengo gracias a Dios muchos amigos una familia como te dije hermosa y la otra mitad está en Argentina eh ¿hace cuánto estás eh ya ahí definitivamente Marcelo? estamos por ser seis años seis bueno y ahí en tu en tu barrio en tu zona ya sos un paraguayo más ¿no? sí la verdad que sí eh inclusive tengo ya grupos de 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 WhatsApp donde están mis amigos de acá todos siempre siempre ligados al fútbol tengo grupo de estoy jugando en torneo de veteranos de jugadores acá de Paraguay estoy jugando con libertad y también tengo un grupo de de técnicos que con los que nos recibimos la promoción 2020 donde están Justo Villar Palito Pereira Jonathan Santana eh eh Tyson Caballero que jugó en el Laya creo y después no sé dónde más en Inglaterra creo que en el Celtic de Escocia también eh Pablo Aguilar que está en el América en el Club Azul creo los los arqueros Olimpia Aguilar Ascona y varios jugadores más y con los que me recibí de técnico y estamos en un grupo también a veces hablamos de fútbol charlamos de cosas de la selección y demás cosas así que la verdad que sí ya un paraguayo siempre digo eh Marcelo que nosotros lastimosamente eh bueno los dirigentes no todos algunos dirigentes de del fútbol de Formosa eh del fútbol de de Clorinda no nos damos cuenta lo que tenemos cerca que es eh eh Asunción que en una hora desde Formosa en una hora diez estás eh para aprender para crecer para nutrirnos del fútbol de Formosa y peor eh el fútbol de Clorinda que está tan cerca eh siempre digo que bueno la reestructuración que hizo la AFA esta animalada de haber sacado el argentino B y C eh lastimosamente hizo daño a Formosa Laguna Blanca a Clorinda que estaba eh argentinos del norte eh hoy lastimosamente murió el fútbol del interior quedó con el Federal A solamente y con el Federal Amater que dura cuatro meses y lastimosamente todos estos años eh más de treinta cuarenta años no nos capacitamos en ir y decir solamente qué podemos ver de de Paraguay bueno lo único que hacemos de traer un un defensor porque cabecea bien y un nueve nada más nunca aprendimos nunca hicimos convenios nunca llevamos eh a bueno tengo cuatro pibes eh toma velo eh tener alguien en reserva que le falta rodaje dámelo nunca lastimosamente no no sé porque algunos dirigentes es como que van eh así sobre la marcha por cumplir como que no hay pasión no hay ganas y tenemos a una hora diez de Formosa la capital de de un país es así mismo eh mucha razón Javi creo que en un reportaje que me hicieron también en una radio de Clorinda dije lo mismo que 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 no nunca nos dimos cuenta o no nos queremos dar cuenta de de la vidriera gigante que tenemos acá los que vivimos en la frontera eh la verdad que no como voy a decir la 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 animandada que hicieron al al sacarle los torneos federales fue algo que prácticamente mató el fútbol del interior y habiendo tantos buenos jugadores que muchos jugadores aquí en Paraguay de primera división o la división intermedia que sería como el nacional B eh se nutren a veces de jugadores del argentino A argentino E tal es el caso ahora hay un eh está acá en Rubio Ñu que está jugando el la intermedia que sería el nacional B está Agustín Morel el de Clorinda que estuvo en Independiente de Fontana en 8 de diciembre él él estaba acá en Rubio Ñu le está yendo bien creo está agarrando el ritmo de de primera división de acá de Paraguay que es muy muy físico muy muy físico y está respondiendo está jugando está alternando titular a veces va al banco entra y cuando entra lo hace bien tiene una calidad bárbara la parte física que es lo que una vez que se se acomode a ese ritmo y a a esa fricción que tiene el fútbol paraguayo creo que que tiene pasta como para si se propone llegar inclusive a dar el salto en algún equipo de de primera división y también hay un chico a costa el apellido creo de Clorinda que estuvo en inferiores en Boca vino ahora creo están en Guaraní tiene 17 años y ya creo que está en reserva en Guaraní que son los dos de Clorinda que yo sé que están por acá después creo que está Panero Panero no me acuerdo el nombre del arquero que está ahora que estuvo en en Argentino en Norte atajando el Argentino B y ahora también está acá él está en un equipo de intermedia también y después así otros nombres conocidos no y creo que también eso el cortar el Argentino A el Argentino B y sé creo que hizo que temerme la llegada de jugadores hacia acá que la verdad que se tenían muy 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 en cuenta acá en esta zona la verdad que a mí me sorprende porque los dirigentes en su momento votaron por unanimidad la desaparición del Argentino B y C el año pasado me decía Denny Ramírez el presidente de la liga de la Una Blanca me decía bueno lo dijo en vivo está grabado dijo antes cada 15 días la Una Blanca se movía y venía mucha gente trabajaba el hotelero la gente de la gastronomía el pueblo se movía iba a la cancha me dice hoy a la Una Blanca no entra ni viento pero hubo la semana pasada en La Rioja una reunión con Chiqui Tapia y todos los dirigentes del interior y apoyaron masivamente a Tapia la verdad que no entiendo la verdad que no me entra hasta el día de hoy no entiendo qué pasa con el fútbol del interior si nadie ve porque muchos se esquejaron cómo vamos a sacar al Argentino B y C pero hubo una reunión y van todos la verdad que me parece una nadie dice nada ojalá que eso se pueda revertir porque como dijo el profe Ennis que también lo conozco es un gran amigo no solo al futbolista le saca trabajo sino también a todo lo que rodea al fútbol que como dijiste toda la la parte de hotelería gastronomía el que vende el pochoclo el que vende la gaseosa el que va a la cancha y vende su chipa todo corta todo y bueno ojalá que que pronto se pueda se pueda rever esa situación y vuelva esos torneos que son la verdad impresionantes de verlo y ni qué decir de jugarlo era lo más lindo del mundo era jugar un Argentino A un Argentino B un Argentino C y ojalá que se vuelva Hablando de chipa la chipa ahí es completamente diferente a la de acá ¿no? Sí ahí alguien estaba diciendo está gordito el rifle y dice sí acá se come muy bien acá se come bien mi época de jugador tenía 75 kilos como mucho ahora tengo 85 pero me sigo moviendo bien todavía pero pero 10 kilos bueno a mí con la pandemia subí comencé a a correr la semana pasada bueno las cosas que pasan pero bueno me imagino Marcelo que también uno debe decir desde los 6 7 años entrenando jugando bueno jugar es lindo entrenar es feo entrenando 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 obviamente que nunca uno deja de gustarle jugar y me imagino que una vez que te retiraste dijiste ahora juego listo ya está disfruto ahora ahora entreno peor no ahora entreno peor ahora entreno peor sí ahora entreno peor empecé a entrenar hace dos semanas porque se vienen de nuevo los torneos por acá así que empecé a entrenar de nuevo y o si no no me puedo mover los años no pasan en vano hay que seguir entrenando porque o si no yo siempre dije hasta que la pierna me diga basta voy a jugar así que quiero tratar de prepararme para que no llegue tan rápido bueno uno acá Marcelo está bien y acá también en el alma está bien está joven pero el DNI dice otra cosa ¿no? sí el DNI dice otra cosa y bueno hay que hay que prepararse porque bueno antes corríamos 90 minutos ahora con nuestra edad los partidos son de 25 30 por tiempo así que no es mucho y van mucho porque acordate que en los torneos veteranos tenés para armar tres equipos así que juega 15 minutos salí juega 20 y salí por ahí si sos el que más corre sí te queda un rato más por eso es que está preparado uno mira tu carrera los clubes que jugaste ya vamos a comenzar por ahí a recorrer un poquito dentro de un ratito se viene River Marcelo ¿hay algún algún club que vos digas bueno en Clorinda en los más importantes jugaste Libertad Ertelendi jugué en los más grandes de Clorinda ¿en cuál te faltó jugar? me faltó jugar en Argentino del Norte ahí me faltó jugar y tenía siempre tenía amigos como Eduardo Mayán Chito no sé si lo conocen que estuvo en estos últimos tiempos como dirigente siempre le dije que iba a jugar en Argentino no llegué no pude completar pero jugué en Libertad jugué en San Luis en Juventud en Esportivo Clorinda 9 de Julio 17 de Agosto jugué en Ertelendi cuando fue el último equipo que jugué en Ertelendi considerado uno de los más grandes del Norte Argentino cuando estuvo en la B y jugué también por promesa a un amigo que me dijo que no deje el fútbol antes de jugar para su club y estaba en la comisión y fui y jugué gracias a Dios salimos campeones y ahí dejé de jugar Marcelo y de chico hincha de quién ya hoy se puede decir o no de River toda la vida de River no pero en Clorinda en Clorinda de Libertad siempre en Clorinda de Libertad siempre siempre la familia Gaete era muy amiga nuestra y tenía un vecino que jugaba en la primera de Libertad que se llamaba Cato le decíamos Cato Rubén Gaete y jugaba un clásico creo contra 17 y yo era pequeño y fuimos con mi papá y el papá del vecino que jugaba y nos fuimos a la cancha y me gustó la cancha me gustó la hinchada me gustó todo yo tenía seis años y ahí me quedé enamorado de ese club luego fui mis primeros pasos los hice en San Luis jugando en San Luis a los 13 años en quinta división y a los 15 ya jugué en primera y después al año siguiente pude ir a Libertad y jugar en Libertad salir campeón con Libertad en el año 95 y estar en un torneo en el interior yo nunca no me entra en la cabeza Marcelo nunca llegué a entender no sé si soy muy burro hablando mal y pronto o qué nunca logré entender cómo puede ser que en Formosa está la cancha de Sol de América Fontana Chacra 8 San Lorenzo San Martín y Sargento Rivarola y cómo puede ser que en Clorinda todos tienen cancha obviamente que sin menospreciar porque somos capital de provincia se supone que somos un poco más que la segunda ciudad nunca entendí cómo Clorinda todos tienen cancha sea humilde sea linda chica grande y acá tenemos seis nunca me entró en la cabeza nunca entendí cómo Clorinda creció en el fútbol y nosotros nos quedamos no sé si hubo un trabajo de años en decir bueno de acá 40 años todos tienen que tener cancha fue algo así fue algo así si mal no recuerdo hace varios años atrás donde la liga ya propuso eso que ponerle de acá tantos años cada uno debe tener su cancha es más gimnasia asciende el club de Lulo Fabiér le mandamos un saludo grande también asciende por primera vez a primera división y al año siguiente tiene que descender porque no tenía cancha volvió a descender sin haber hecho el mérito deportivo para descender solamente por el hecho de no haber tenido cancha antes que me olvides ¿sabes cuántos hinchas gimnasio en Clorinda? sí no ah Lulo porque Gerardo Gerardo de Boca sí los hijos le dicen que son de gimnasia pero no no si yo tengo una foto con Gerardo que Gerardo siempre está activo en las redes todo Gerardo con la camiseta de Boca sí no es bostero Gerardo sí es bostero y Lulo Lulo creo que es el único exactamente Marcelo ¿cómo fueron esos esos inicios? me decías bueno San Luis con 13 años pero habías comenzado en la escuela 30 de abril no sé si está bien el nombre 8 de abril se llamaba una eran los torneos infantiles que se hacían no eran escuelas de fútbol sino eran más bien equipos de barrio donde no es como ahora sino que era el técnico era la persona que el señor que le gustaba el fútbol que reunía a los amigos del hijo y ponía una pelota a dos arcos armaba dos equipos y a jugar no no te enseñaban partes técnicas mucho menos tácticas ni nada de eso y se hacían torneos por categoría y ahí en el Club 8 de abril empecé a jugar así que eran los amigos del barrio San José que es donde está la cancha de San Luis y ahí fue donde me empezó a ver la gente de de San Luis y que me invitó a jugar a a quinta división antes de eso había jugado también un equipo del barrio 2 de abril de de ahí de de Clorinda también con con gente así que le gustaba mucho el fútbol que había estudiado un poquito y que empezaba a armar equipos infantiles para para presentar más que nada para para que los chicos tengan una forma de de recrearse ¿no? de de no andar en otras cosas entonces de así y lastimosamente escuelas de fútbol de fútbol antes no por ahí la de libertad que era la más grande donde estaba el profe Hilario Fernández eso sí era lo más parecido a una escuela de fútbol después empezó la escuela de Belgrano y pero ya cuando yo ya ya estaba más grande digamos ya jugando en primera y después creo que ahora creo que está la deportiva que la había iniciado el profe Peña con la candela que también preparó algunos jugadores y los llevaba a probar a Buenos Aires y después ahí sí a los 13 después de ahí de esos dos clubes a los 13 años ya estaba jugando en San Luis si bien es cierto bueno los dos somos de la misma edad Marcelo antes no no teníamos otra cosa yo recuerdo vivía en la casa de mis viejos obviamente siendo niño adolescente vivía bien pero no había otra cosa Marcelo obviamente el mundo crece evoluciona pero solamente teníamos la pelota está bien había la época de bolita trompo barrilete figurita pero ahí se suma Patito Aquino justamente que estábamos hablando de él es buena persona porque lo nombramos y apareció exactamente bueno yo hice la entrega de premios en el 2017 Patito vino la mejor onda se quedó compartió con nosotros le hicimos un reconocimiento como como se merece y estoy tratando de coordinar para hacer la entrevista con Patito Aquino que obviamente ni dudar de que tenemos que hacerla el formoseño que dejó bien en alto el nombre de la provincia en el es un fenómeno un fenómeno en todos los aspectos como persona como te dije hace rato ni hablar es un un ídolo acá en Paraguay en lo que es la parte futbolística y por su humildad y como es como persona pero muchísimo más querido es es impresionante a mí la verdad me me sorprendió como te dije hace rato que después de haberlo visto después de 10 años como si nada se acordó de mí me regaló una camiseta me dio su número seguimos en contacto siempre nos saludamos de vez en cuando y la verdad que es un tipazo un tipazo hace poquito también lo encontré en unas prácticas de los chicos contra el equipo de libertad el empeño femenino que fue a la copa libertadores estuvimos hablando de fútbol y la verdad que sigue siempre siendo la misma persona espectacular que porque la verdad es un fenómeno pato un saludo grande sabe que lo aprecio mucho siempre se lo digo y ojalá que siga ahora que dejó el fútbol creo que no sé hacia dónde está apuntando pero creo que va a seguir siendo el mejor jugador de Formosa para mí de todos los tiempos con el negro y barra lejos exactamente sin ser paraguayo lo que son las cosas sin ser paraguayo es el que más ganó el que más jugó y el más reconocido del fútbol paraguayo obviamente que Paraguay siempre tuvo grandes jugadores pero patito en la liga en el torneo paraguayo el más ganador el más reconocido el más todo así es y ya quedó estampado su nombre para para la posteridad del fútbol paraguayo es difícil batir ese récord sí va a ver que está uff no sé si va a haber alguno que pueda llegar y me parece que lo veo complicado jugar tantos años sin parar en primera en el máximo nivel no creo Marcelo no creo bueno decías vos 8 de abril San Luis y me contabas también que joven ya llegaste a la a la primera ¿no? sí a los 15 a los 15 años debutó en San Luis y al año siguiente el profe Hilario Fernández me lleva a Libertad para más que nada para prepararme como para para ir a Buenos Aires era esa era la la intención porque su hijo Beto Fernández estaba en Ferrocarril Oeste y la idea de Don Hilario era prepararme ese año para para ir allá y jugué en quinta o sea de primera San Luis pasé a jugar ahí con la quinta de Libertad jugué dos partidos y el profe Tony Parra me volvió a alzar en primera división ahí en Libertad y ahí empecé a alternar primera quinta primera quinta jugaba un partido en quinta otro en primera así y después latimosamente no se dio lo de ir a a Buenos Aires que fue creo que la espina que me quedó que nunca nunca fui a probar ahí en una época se me dio la oportunidad para ir a River y a Boca y y no pude ir porque en esa época era mi mamá la que trabajaba y éramos los hermanos y yo era el mayor y era el que tenía que ayudar en la casa entonces siempre se lo recrimina mamá de que no pude ir a probarme a ver si estaba como para quedarme allá y al ser River y Boca me iba a probar cualquiera de los dos si quedaba en Boca igual yo soy fanático de River pero si quedaba en Boca iba a ser igual un sueño y bueno no pude y seguí mis pasos acá ahí en Clorinda jugué mi primer torneo al interior en el año 96 con 18 años prácticamente donde en ese equipo estuvo Pájaros Fernández el Piti que jugó venía de Boca jugó con nosotros de torneo al interior y la rompió toda y vino acá a Cerro donde hizo una carrera espectacular y después ya volví a San Luis y me quedaba siempre San Luis Libertad San Luis Libertad hasta que en el 96 97 creo que fue que lo que te conté que vine a por acá a Cerro a practicar donde lo conocí a Sergio y en el 2000 salimos campeón de la apertura con Libertad y se me da una oportunidad de venir a probar acá a Asunción en Nacional me trae un empresario argentino que vivía acá vine a probar a Nacional estaba conmigo o sea lo encuentro acá en la cancha Kiko Villalba no sé si te recordás de Kiko Villalba otro gran delantero sí él fue por su cuenta a probar también a Nacional y a mí me prueban en la en la SU-22 cuando eso que era la Reserva jugamos contra un equipo Brasilero que era el Catarata Fútbol Club que vino a ser como una una serie de partidos amistosos juego con la Reserva medio tiempo hago un gol y una asistencia y el técnico de Nacional me dice el técnico Brasilero quería hablar conmigo y me pregunta si me animo a jugar con ellos del lado de los brasileros el partido era de primera le digo que sí o sea que en ese momento falaste falaste portugués sí en ese momento ya cuando me invitan a jugar con ellos dije acá tengo que jugar más o menos igual para ver que estoy en ritmo de primera y a lo mejor se me da y fue así hice otro gol y termina la práctica y el el representante que me trajo el lugar que habló con lo de Nacional primero terminó hablando con los brasileros y me dice en cuánto minuto estás acá con tu bolso para irte a Brasil me dijo y le dije yo una hora voy y vengo y me esperaron fui a Clorinda armé mi bolso le dije a mamá me voy a Brasil y me dio la bendición y fui estuve seis meses en Brasil pasé Navidad Año Nuevo y Carnaval las cosas más lindas del mundo ¿de qué ciudad es Catarata? de Foz de Iguazú de Foz de Iguazú sí a unos kilómetros de Foz pero ahí dentro del departamento sería no me acuerdo el nombre del lugar algo de jardín del no sé qué en portugués no recuerdo pero era muy lindo el lugar lindo el lugar tranquilo tenía el preparador físico era paraguayo y con él sí me entendía bastante bien y y pude estar un tiempo ahí después hubo problemas entre el representante y el dirigente que estaba ahí y tuve que volver también a los meses el el brasilero me dijo que que busque desvincularme del del representante yo había firmado un contrato hasta 2005 y que vuelva sin sin tener ninguna relación con él y entonces yo iba a firmar el contrato con ellos y y vine y vine enojado y dije no ya no quería saber nada es que me voy a quedar por acá no me fui más empecé a a a jugarlo de nuevo por acá por los torneos argentinos y ganaba bien no me quejaba entonces era viste cuando uno está en su zona de confort que no quiere salir y se queda y capaz que eso fue uno de mis grandes errores no jugarme no arriesgarme y y apuntar un poquito más y la verdad que en el tema de del fútbol cuando ya en mis últimos años trataba de hablar con los chicos con los chicos más chicos que empezaban recién y en y darle siempre ese consejo de las cosas malas que yo hice en el sentido de de decisiones y demás cosas con el cuidado personal que la verdad no ahora que ya me retiré no te pones ah en mi era era como el ogro Fabiani era en mi época de jugador y no había boliche que no conocía y bueno esa clase de cosas son las que quiero o la que trataba de enseñar a los chicos en mis últimos años y la que quiero enseñar ahora cuando me toque ser entrenador ya sea de chicos o de chicas porque estoy apuntando hacia el fútbol femenino que se está empezando a profesionalizar y y bueno enseñar a los chicos de que hay que sacrificarse y entrenar mucho cuidarse y es que uno quiere llegar al objetivo por ahí en el fútbol femenino Marcelo hay menos menos presión no obviamente que es profesional todo pero en el fútbol masculino perdés dos partidos y te vas en el fútbol masculino hay un poco femenino hay un poco más de tolerancia no sí en ese sentido quizás sí lo único que acá hay muchos clubes que que están trabajando en serio y la mayoría ponen el equipo femenino por compromiso por reglamento porque la FIFA te exige y hay chicas que que no tienen ningún tipo de atención de parte de los dirigentes y hay otro equipo que sí que están trabajando bien que ya armaron una buena estructura pero como todo hay que trabajar desde la base uno no no puede hacer una casa empezando por el techo siempre hay que empezar desde abajo tener escuelas de fútbol con con profesionales capacitados para enseñar a las chicas porque no no es lo mismo el entrenamiento de un hombre y de una mujer con respecto a las cargas el ciclo el ciclo de las mujeres que al estar en esos días ellas reciben menos oxígeno en los músculos se pueden lesionar y todo un montón de cosas que hay que estar y ayornarse en la en la forma de entrenar nuevas que hay para para evitar un montón de situaciones como lesiones o demás cosas y la parte técnica que lleva mucho más más trabajo hacia las chicas ya eso ya es por un tema de motricidad y bueno poner los profesionales adecuados y después de ahí sí ir ir superando etapas en lo que es el nivel de de juego ya que Paraguay estaba bien pero ahora no digo que ha bajado pero no ha evolucionado y el resto de los países sí fueron superándose porque se está haciendo un trabajo bueno de base y que acá en Paraguay creo que el día en que vean el fútbol femenino como una inversión y no como un gasto creo que puede dar un salto importante porque tiene tiene muy buen material para para trabajar y lo mismo pasa en la en la formativa de masculino por ahí no no se quiere como se dice invertir dinero o pagar bien a profesionales para para capacitados para entrenar a los chicos que es lo que en definitiva el día de mañana va a potenciar los equipos de primera se contratan mucho por nombre y no por por capacidad creo que es uno de los grandes errores que se cometen nunca entendí por qué los dirigentes algunos dirigentes algunos clubes ven las inferiores como para cumplir bueno si si no completamos bueno no tenemos vamos a jugar con siete con ocho no trabajan para formar jugadores que es el patrimonio del club que lo lo tienen a un poco a un bajo costo y no traer jugadores de otros clubes que cuestan mucho más no si es así es lo que lo que pasaba volviendo atrás lo que pasaba en patria en la provincia había jugadores de muy buen nivel de muy buen nivel y se traían jugadores carísimos de otro lado algunos que ya estaban muy de vuelta que no hacían diferencia con respecto a lo que estaban en el club o lo que había en la provincia se le pagaban fortunas y a nosotros nos pagaban muchísimo menos y terminábamos haciendo siempre lo que jugábamos lo que sacábamos el pecho por el equipo siempre digo Marcelo que nunca como decimos nunca se valoró al formoseño sino que bueno el de no sé el de Santiago del Estero viene y cobra 100 pesos y el de acá cobra un peso y dice no pero el de afuera estuvo en Boca en River y como decía el Tigre Amaya una cosa es jugar y otra cosa es integrar plantel completamente diferente yo también cuando cuando estudiaba en Córdoba estaba en talleres de Córdoba de la liga local iba entrenaba jugaba pero jamás jugué a nivel profesional y no pueden decir estuve en talleres sí en la liga local y mucho bien estuve en Boca en River en San Lorenzo así como te digo contratan contratan por el nombre y no por la capacidad es lo que lo que pasa también en el tema de los técnicos en las formativas tanto acá en la parte femenina como como masculina se contratan mucho el nombre y no no la capacidad del profesional y es así como decís y no es como no es lo mismo jugar a la pelota o jugar al fútbol jugar a la pelota es el barrio es la cancha es el potrero pero jugar al fútbol ya conlleva muchas otras cosas tácticas y técnicas que es lo que el profesional en este caso el técnico tiene que enseñar al jugador para pulir la habilidad nata con la que nace ¿se aprende Marcelo eso más una vez que uno se retira ¿no? sí yo muchas veces hablando con amigos dije que yo creía que jugaba bien al fútbol hasta que empecé a estudiar una vez que empecé a estudiar me di cuenta de que no sabía prácticamente nada y ahí me di cuenta de que yo jugaba la pelota después a medida que fueron pasando los años eso lo fui aprendiendo fui mirando a mí me gustaban mucho los movimientos de Hernán Crespo me gustaban los movimientos de Francescoli que eran los jugadores que yo más miraba y las diagonales de Crespo eran ya para ese año noventa y pico noventa y cinco noventa y seis ya eran las diagonales que hacía él prácticamente no lo hacía otro otro delantero y empecé a copiar algunos movimientos de él y después prácticamente que cuando yo jugué al fútbol eran técnicos digamos que no me enseñaron movimientos o cosas técnicas o como como recibir el balón y hacer un control orientado para perfilarme más rápido para no perder el tiempo en hacer dos o tres toques para controlar la pelota bueno nuestros campos no eran muy buenos pero tratar de perder el menor tiempo posible de recibir siempre no de espaldas por eso creo que yo era un nueve diferente que por ahí no era el nueve que iba al choque sino siempre trataba de buscar los espacios y usar la poca velocidad que tenía que era un poco mi virtud verdad hoy no hay Marcelo a nivel mundial el nueve y creo que hay pocos ya de los nueve de un estilo palermo que para mí fue uno de los mejores nueve también que vi cada uno tiene sus características por ejemplo Batistuta que fue un nueve extraordinario también era un tanque pero no tenía también movimientos al espacio y cosas así que creo que la fue puliendo cuando fue a Europa y la verdad que nueve nueve así de área como los de antes creo que ya hay pocos se trabaja más con el jugador que va y presiona que trata de romper líneas con alguna diagonal y bueno fijate vos que Boca que es un equipo tradicional de jugar con un nueve tanque estos últimos años no lo jugó así River hace ya varios años desde que Tagallaro no juega con un nueve fijo la selección no juega con un nueve fijo y así muchos equipos y los mejores del mundo tampoco el City Liverpool salvo el Bayern Múnich que juega con Lewandowski que debe ser capaz el último nueve nueve que quede que es un fenómeno ese es un fenómeno yo recuerdo siempre Marcelo tu nombre el de Kiko Villalba el de René Villalba que delanteros que tuvo década del 90 y del 2000 el fútbol de Clorinda hubo notarios con otras características diferentes a la a la de ustedes tres pero que que muchos jugadores Pirata del Valle obviamente no delantero Pirata del Valle René René Villa Ángel Pedroso siendo tan jovencito que todavía está activo y le queda por lo menos 7 o 8 años más porque el arquero estira un par de años más los hermanos Cerravalle que que muchos jugadores sacaron en los últimos años y dar la impresión también que en los últimos 7 o 8 años el fútbol de Clorinda no sacó más nada ¿no? Obviamente que siempre va a haber cantidad no calidad Marcelo Salvo Agustín Morel Salvo Agustín Morel después de la la aparición de los últimos tiempos creo que se perdió un poquito así esa bueno acá en Formosa tuvimos la suerte de tener a Cristino Centuriona Carlitos Rodríguez al Flaco Chamorro después vino Cardi Ramírez después vino Palmerola Memo Café Fleita y en los últimos años muy poco sacó Formosa un Renzo Riquelme un Angel Ibarra y ya no bueno Angel Ibarra que ya tiene 40 Renzo tiene 33 son pocos lo que sacó Formosa Capital bueno Fernando Larco que se formó en Buenos Aires tiene mucho que ver lo que dijimos del tema del trabajo de base del fútbol base es fundamental darle la prioridad ahí y no apuntar siempre solo a querer ganar campeonatos sino a formar los jugadores para que después ellos sean lo que den el empujoncito a primera división y de ahí ver si es como como un capital que uno invierte y va ganando con a un plazo fijo a los años tío sí tiene que dar fruto y hay que trabajar como te dije con profesionales capacitados y que la dirigencia vea a las inferiores es como una inversión y no como un gasto y no no es esperarse por los resultados sino por por ver un estilo que encuentran un estilo de juego y y sacar jugadores que que van a rendir en primera división bueno el año pasado Marcelo quedó demostrado acá lastimosamente en Formosa Capital salió solamente Renzo Riquerme a Chaco Forever y salió Juan Malvarenga que se fue a Don Orione este año solamente salió un muchacho no me acuerdo ahora el el apellido que estaba jugando en Atlético Laguna Blanca que jugó acá en primero de mayo Pingüi que está en New York de Tucumán después no salieron jugadores en los últimos dos años solamente tres fueron a jugar a otra provincia y el resto sí creo que es bueno también el tema de la pandemia que atajó mucho atajó mucho todo pero creo que justamente también por el tema de la pandemia hay que volver a apuntar a las inferiores es algo que que pasó que fijate vos que a nivel nacional también desde la época de Tocali Peckerman que se cortó esa ese proceso Argentina tampoco a nivel nacional o mundial digamos ha sacado grandes jugadores salvo la aparición última de Lautaro Martínez que fue el boom que fue al Inter que le costó asentarse pero que ahora ya es una figura mundial digamos que también como decía la gente Racing vino bien trabajado de Bahía Blanca exactamente fue y se acopló al trabajo de Racing exactamente bueno acá apuntan Maxi Lovera bueno pues Maxi Lovera no es un un jugador formado en el fútbol formoseño es nacido obviamente en la provincia de Formosa pero no es un jugador trabajado en las inferiores de un club de Formosa lo mismo pasa con con Insaurralde se fue muy jovencito de Formosa para San Lorenzo no es un jugador formado en el fútbol formoseño por ahí el negro y barra es distinto el negro y barra jugó en el nacional del Colorado jugó en defensores de Formosa ya con 19 años se fue a Colón un caso diferente si hay muchos formoseños eso sí hay muchos formoseños a nivel nacional pero no formados en el fútbol de Formosa hay en River en Boca en San Lorenzo en Racing en Independiente en Quilmes en Lanús en Banfield en muchos clubes pero no obviamente porque cada vez lo vienen a buscar más chicos 8 o 9 años no formados en el fútbol de Formosa obviamente que vienen a formar a buscarlos para formarlos allá es así mismo es así como lo decís Javi y por eso creo que el tema de las escuelas de fútbol son recomendadas para los chicos hasta 12 años y después verle un club donde donde se pueda ir formando mejor yo en lo personal apoyo a las escuelas de fútbol siempre y cuando el profesional que esté a cargo sea capacitado para ese trabajo para mí no es lo mismo enseñar a los chicos que dirigir a los grandes los grandes ya tienen que estar prácticamente sabiendo casi todo y tratar de amoldarse a los estilos de cada entrenador pero las escuelas de fútbol son la base de todo la base de todo es voy a tratar de ahora cuando me toque estar en algún club o en algún lugar en algún trabajo intentar darle hincapié a eso trabajar en eso y buscar formar jugadores o jugadoras para los equipos que me toque dirigir más adelante si Dios quiere bueno pasa Marcelo que antes en nuestra época vos te debes acordar jugábamos fútbol infantil y a los 12 años teníamos que irnos al club no es como ahora que se juega el fútbol infantil hasta los 16 y también el jugador juega fútbol infantil y también juega cuarta quinta hay jugadores que con 16 años ya son papás van a la cancha con el hijo pero juega fútbol infantil son padres de familia y juega fútbol infantil como es la cosa hay un montón de cosas que dentro del fútbol hay que tratar de formar no son jugadores sino tratar de formar a las personas de tener un patrón de conducta que vaya de acuerdo a la edad de cada chico no quemar etapas enseñarle y tratar de que también la familia esté siempre acompañando que sea como el bastoncito para que el chico no tambalee o no caiga tiene que ser un trabajo fusionado entre el profe y los padres y bueno es un trabajo durísimo pero creo que hay mucha gente que piensa como yo y que va a seguir trabajando para ver si puede cambiar un poquito eso lastimosamente los que pensamos así o los que tenemos la gana de trabajar no contamos con el capital o con el apoyo entonces ojalá que algún día se pueda conseguir eso y trabajar para formar no solo buenos jugadores sino también buenas personas bueno acá dicen que no te reís una sonrisita dice así que por ahí se está riendo bueno gracias Chupetín Chupetín era el apoyo en el barrio sí ese me lo me lo puso Lato Caballero un gran marcador de punta del fútbol de Clorinda también porque cuando yo debuté en primera edición en bueno cuando fui de San Luis a Libertad tenía 16 años y estaba flaquito cabezón y entonces me dijo ah parece un Chupetín que es Chupetín para él y para los que son los más amigos de infancia que me conocen con esa foto mi princesa se pudo se conectó Luana exactamente bueno y el rifle te lo puso Charlie Zelada no fue entre Lulo y y el hermano de Gaby Rodríguez Adrián Adrián Rodríguez estaba era uno de los periodistas ahí que hacía campo con Lulo y creo que fue una racha de alrededor de 4 o 5 partidos seguidos que hice goles de tiro libre en los 5 partidos y y me dijo tener la puntería de un rijo me dijo que le parecía al rifle Pandolfi que que tenía donde ponía al ojo ponía la pelota una cosa así inventó ahí y me puso él me puso el rifle me dijo tenemos que ponerte un apodo no puedes no puedes estar sin un apodo mi hijo quedó él entre él y Lulo sí entre él y Lulo Lulo un fenómeno sí un tipazo una gran persona un amigo que me dio el fútbol como tanto verdad pero creo que Lulo es una de las mejores personas que conocí gracias al fútbol Marcelo no recuerdo a veces falla Memorex aquella gran campaña de 17 de agosto vos estabas o no no yo en esa campaña no estuve cuando pierden con cruceros norte si no sin mal no recuerdo yo no estaba en Clorinda después cuando yo volví creo que ya estaba por terminar la primera ronda y ya no me podían incluir o cosas así pero no estuve en esa campaña exactamente y bueno ese equipo y argentinos del norte hace poco juventud también lo último que dio Clorinda digamos a nivel destacado no si una lástima también que siempre en Clorinda había muchos jugadores buenos pero no por ahí mucho mucho entusiasmo algunos dirigentes y cosas así pero generalmente sin planificar bien las cosas entonces por ahí no nunca vas a lograr los objetivos si no planificas bien y no no pone como como digo el el apoyo al jugador el que no le falte nada el darle lo lo mínimo indispensable para que pueda trabajar bien sin esas cosas es muy difícil a veces como te digo el entusiasmo y las ganas y por ahí también el jugador se conforma siempre con poco en el interior vos si antes te daban agua y ahora te dan jugo ya te pones contento porque te dieron jugo no sé si me entendés a lo que quiero llegar sino que tampoco nosotros nos hacíamos valorar demasiado nos contentábamos con poco y con ganas de jugar y por ahí no nos dábamos cuenta de que de que la preparación no era buena y de que íbamos a terminar tropezando en en alguna instancia donde nos cruzábamos con algún equipo que estaba mejor preparado siempre nos terminaban eliminando y bueno eso sirvió como aprendizaje en lo personal para para el día de mañana como te digo planificar bien las cosas y tratar de de hacer de todo lo que aprendí y en estos años lo que aprendí ahora estudiando tratar de volcarlo en mi trabajo futuro ¿Qué técnicos te te dejaron algo? ¿Aprendiste algo? ¿Cuáles fueron importantes para vos Marcelo? La verdad que muchos desde desde los primeros años el profe Hilario Fernández el profe Luis Aria en San Luis el profe Emilio Gaona que es acá de Paraguay y que estuvo conmigo en Juventud el profesor Tony Parra también el profesor Merlo en Patria era una persona formidable yo no entendí el porqué bueno pero en Patria como dijimos hace rato uno no entendía nada de lo que pasaba hicimos una pretemporada extraordinaria con el profe Merlo trajo muchos pibes y de un día para otro lo echaron echaron a todos los jugadores que él trajo trajeron otro técnico y otros 20 jugadores sin hacer pretemporada nada era la verdad que era un circo esa vez pero bueno pero el profe Merlo era uno de los juegos que me decía me explicaba movimiento y cosas así y después por ahí tuve muchos muchos técnicos con conocimiento empírico digamos más que nada era las ganas el entusiasmo de querer dirigir y estar pero bueno siempre uno aprende cosas de todos de los buenos de los malos de los más o menos así que todo fue aprendizaje en la vida que me tocó jugando y como te digo tratar de agarrar siempre lo lo bueno de todo Marcelo que que amigos te dio el fútbol yo recuerdo que tenía una una gran amistad con con Peseto hombre que pasó acá por por sol por patria un jugador formidable bueno y habrás hecho muchos conocidos muchos amigos no tantos conocidos obviamente uno siempre tiene pero amigos es otra cosa si fíjate vos que amigos me ha dado el fútbol y y conocido muchísimos grandes personas por ahí como hablamos hace rato el tema de patito de hace poquito estuve ya me comuniqué con carlito hermosilla ahora carlito hermosilla estuvo en patria clorindense clorindense él está ahora en posada creo que está como coordinador de de una especie de gerente deportivo ahí en posada no recuerdo de qué club o algo así y con Héctor Peseto que también de vez en cuando nos saludamos bueno un montón los chicos de juventud campeonales del 2006 tenemos un grupo de whatsapp donde están casi todos los jugadores de ese año está incluso el técnico Emilio Gabona su hijo en el grupo Tito Vera está un montón de jugadores y Hugo Notario la verdad que me dejó me dejaron muchos amigos del fútbol bueno la última pregunta Marcelo se viene River dentro de un ratito falta una horita en la casa de adorno creo que no pero obviamente que hay que preguntar fotos camisetas casi nada ¿no? vos sabés que cometí el error más grande de mi vida de no no me gustaban las fotos no regalaba a vos te jodís que me pasen alguna foto le pido a Peceto le pido a todos los que veo que suben fotos donde jugamos trato de pedirle porque no tengo nada no tengo nada terminaba un torneo al primero sea quien sea conocido no conocido que me pedía la camiseta yo se la regalaba y la verdad que al único que por ahí guardé una camiseta de patria del equipo de Brasil y de alguno otro así de los equipos que yo que yo más quería se la regalaba a mi viejo sin que me la pida pero después siempre al primero que sea quien sea un desconocido se la daba al primero que me pedía y ahora digo no tengo ninguna foto no tengo camiseta la foto hoy se puede conseguir imprimir colgar ahí en la casa así que la vez pasada vi que el periodista Córdoba ahí de Clorinda pasó un gol mío contra 13 de junio de Pianez justo ahí está Emilio Gaona que es un periodista de Paraguay que es el hijo de Emilio Gaona el técnico un saludo grande amigo también trabaja haciendo campo acá en la radio AM de Paraguay y vi ese gol y dije pucha cómo no puedo tener los goles a ver me comuniqué con él y dije si me podía preparar un pendrive con algunos goles lo que tengan porque fácilmente tienen grabado más de 50 goles míos y y nunca se los pedí y me dijeron bueno por suerte me dijeron que iban a ver y que me iban a armar un pendrive con goles para tenerlo acordarme un día de noche que me agarra nostalgia a mi tarde hay que tener conseguir las goles los goles de Patria no sé dónde los puedo conseguir porque ni idea y en Patria me tocó hacer lindos goles tengo un gol un gol que le hice creo que clásico contra Fontana que hice la mitad de la cancha cerca de la mitad de la cancha en el estadio también era un lindo gol no nunca lo 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 pude tener ahí ¿dónde estás qué es? ¿cómo dónde estoy? ahí donde estás sentado que es la sala como le dicen a ustedes sí bueno acá en Argentina en el living ahí es la sala bueno eso hay que llenar de foto Marcelo claro o para el quinchito viste cuando invitar a los amigos a comer el asado y te preguntan y eso por lo menos para poner dos o tres fotitos para chapear un poquito ¿hay quincho ahí en la en la casa de adorno? todavía no pero si Dios quiere dentro de poco puede ser ahora ahora le mandamos parrillita nomás simple pero por suerte uno uno siempre quiso a mí me gusta ser anfitrione así que ahora por ahí van apareciendo ahora que se puede van apareciendo los amigos y la familia acá de Paraguay sí vamos a pegar una vuelta claro están invitados desde ya sin problema siempre me gusta hacer asado así que bueno y como el tema de la gastronomía sabemos que bueno obviamente conocemos Paraguay no somos uno uno nabo bueno obviamente que en el supermercado gracias a Dios para nosotros hay muchas cosas argentinas pero por ahí la carne es otra cosa no aunque estando cerca de Clorinda por ahí se puede frecuentar llevar un ratito te va de Clorinda no más carne mirá que la carne acá es primera es otro corte sí no acá Paraguay tiene una carne espectacular bueno imagínate qué mal que estamos Argentina que fue históricamente exportador mundial Paraguay hoy está arriba de Argentina en la exportación de carne impresionante impresionante la verdad que tenés de todo y de muy buena calidad espectacular muy buena bueno nuestra plata no vale nada Marcelo no no pero siempre algo se concibe exactamente bueno Marcelo el mate con qué hierba no tereré 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 con una hierba onda fit viste que ahora empecé a entrenar entonces o sea que todo hay que cuidarse sí no acá la patrona es estricta con eso o sea que se come liviano todo sí ensaladita pechuguita de pollo solamente los fines de semana o sábado o domingo después de uno si no 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 hay caso es sollo esas cosas no nada cuchero no bueno cuando hace frío puede ser pero acá el frío te dura una semana y después hace calor todo el año bueno por suerte este año hizo frío acá más que años anteriores bueno ahora ya llegó el calor dicen que la semana que viene se viene una ola polar la última del año bueno disfrutamos también cuando hay frío porque la verdad que mucho calor hace hace bastante mal bueno gracias Marcelo para salir apretamos la X y ya está y contentos de haber hablado con vos está bien te vemos contento así que ya vamos a poder encontrarnos a ver Javi te mando un abrazo grande muchísimas gracias por acordarte de mí un saludo a toda la gente que estuvo conectada la que sigue todavía la como dije la que la va a ver capaz después grabado nada agradecerte a vos a todos los que se acuerdan bien de mí siempre me quedó la vida Marcelo de no haberte visto más disfruté hay pocos jugadores de los cuales yo decía bueno me voy a la cancha y disfruto verlo jugar y lastimosamente no siempre cuando se hacían los sorteos de argentinos se veía bueno cuando vamos a jugar a ver juega adorno está adorno bueno después vinita patria lastimosamente me hubiera gustado verte más muchísimas gracias Javi un saludo grande déjame saludar a toda mi familia a a mi hija que que son el motor de mi vida que estaban mirando y querían querían que las salude porque estaban ahí y a todos ahí veo que estaba mi compadre también que un amigazo acá de Paraguay a Diego a Emilio en realidad a todos me hace me hace muy bien es como una caricia al alma de uno que juega al fútbol y que se sigan acordando de él después de tantos años es la verdad que me pone muy contento y bueno saludo a todos como te digo un gran abrazo a vos y muchísimas gracias por por este espacio espero que a la gente lo haya visto le haya parecido entretenida y le haya gustado bueno cómo anda Peceto igual que siempre o cambió no está igual ese parece que tomó morfol no envejece nunca pelo largo igual sí hace mucho no lo veo pero veo fotos de él y está igual parece que está enyesado no 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 envejece bueno gracias Marcelo y lo mejor dale Javi un abrazo grande saludos y gracias por el espacio ahí pasaba Marcelo Adorno por Formosa Fútbol contentos de de haber hablado con él una amistad que nos dejó el fútbol como decía yo lastimosamente no pudimos verlo jugar más pero bueno lo disfrutamos cuando pudimos verlo ya te cuento que el 28 de agosto se va la camiseta réplica de primero de mayo campeón del año 95 gentileza de débil indumentaria deportiva como así también la camiseta de los 80 años de Chacra 8 que vamos a comenzar a sortearla cuando se termine el sorteo de la de primero de mayo así que la gente el hincha de Chacra puede comprar también esta camiseta de Chacra 8 como así también la gente de primero de mayo la retro del portuario campeón del año 95 la de estrada del año 87 la de sol de américa del año 88 la de libertad de eva perón modelo 2021 2022 como así también más camisetas que tiene la gente de débil indumentaria deportiva así que vamos a ver acá tenemos el número de la gente de débil ya les digo que es todo lo que tiene débil porque la verdad que para destacar la camiseta de patria ascenso al 2005 al federal la retro estrada la retro de sol la retro primero de mayo la retro de la actual de libertad 80 años de chacra así que débil indumentaria deportiva está en en facebook en instagram y acá está el número 374 34 35 98 así se dice y también la gente de débil que confecciona todo para los clubes camisetas short medias personalizadas con el escudo del club rompeviento bueno ahora ya se va la época de invierno ropa de entrenamiento ropa de salida así que toda la gente de débil indumentaria deportiva llegamos al final el próximo viernes nos vamos a dar un gustazo en formosa fútbol así que sorpresa por ahora pero el viernes más formosa fútbol que nos vamos a dar